Chelo Man No Babilón No Babilón Babilón, afís el rastamán Me voy a la montaña, ese es mi lugar Babilón, afís el rastamán Me voy a la montaña, ese es mi lugar Babilón, afís el rastamán Su voz quiere callar Que no fluya la verdad Que en esta ciudad no se puede vivir más Si con suerte un pedazo de pan A mi casa llevar Y las boletas no paran de bajar Hasta el aire se quieren cobrar Pero no podrán con este rastamán ¡Que libre está! Babilón, afís el rastamán Me voy a la montaña, ese es mi lugar Babilón, afís el rastamán Me voy a la montaña, ese es mi lugar Babilón, afís el rastamán A mi casa llevar Y las boletas no paran de bajar Y las boletas no paran de bajar Hasta el aire se quieren cobrar Pero no podrán con este rastamán ¡Que libre está! ¡Que libre está! Babilón, afís el rastamán Me voy a la montaña, ese es mi lugar Babilón, afís el rastamán Me voy a la montaña, ese es mi lugar Babilón, afís el rastamán Me voy a la montaña, ese es mi lugar Y el rastamán Y el rastamán Empoderado Rastafará 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 Rastafará